Capgemini, empresa líder en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing, contratará en los próximos cinco años a 30 personas con discapacidad gracias al convenio Inserta que acaba de renovar con la Fundación 11. El consejero delegado de Capgemini, Paolo Morgado, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, han sido los encargados de firmar la renovación de este acuerdo, suscrito en 2007 y que hará que más de 100 trabajadores con discapacidad formen parte de la plantilla de la consultora. Paolo Morgado ha asegurado que Capgemini tiene un interés especial en contribuir socialmente al desarrollo de las personas con discapacidad. Bueno, Capgemini ha incorporado muchas personas con discapacidad y nosotros tenemos un particular interés en poder contribuir socialmente para el desarrollo de estas personas. De hecho, algunos clientes nos piden que personas que tienen discapacidad trabajen en sus proyectos porque por veces son muy buenos haciendo algún tipo de tarea. Por su parte, Alberto Durán ha destacado la importancia de contar con una compañía experta en tecnología. Bueno, pues continuar con un socio que tenemos en el año 98, que es experto en tecnología, que tiene la gestión de la diversidad como un elemento de su política y de su estrategia y la verdad es que la incorporación de personas con discapacidad en un sector en donde crecen las oportunidades de empleo y donde hay una oferta que no va a poder ser respondida con las personas ahora mismo que tienen la formación, sino que se necesita nueva gente que se incorpora al mundo de las tecnologías. Es una oportunidad, un buen hecho de mercado para la gente con discapacidad. Capgemini seguirá contando con Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para cubrir los nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas. El acuerdo contempla además la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo. Este convenio se enmarca en los Programas Operativos de Empleo Juvenil, POE, y de Inclusión Social y Economía Social, POISES, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Con más de 180.000 empleados repartidos en más de 40 países, Capgemini es un líder mundial en consultoría, tecnología y outsourcing. En 2015 alcanzó unos ingresos globales de 11.900 millones de euros. En colaboración con sus clientes, Capgemini crea y proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor responden a sus necesidades y que les permiten ser innovadores y competitivos.